Análisis del tipo de cambio del dólar sol. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te voy a invertir en la bolsa de valores. Este análisis, esta proyección del dólar sol, es de la semana del 22 al 26 de julio. Vamos de frente con el análisis. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Bueno, terminando la semana, impulsa con un ligero movimiento alcista. Estamos por encima de los 3.73 y eso podría enviar al precio nuevamente a los 3.76, ok? 3.76, 3.80, ok? 3.80 como zona probable. El precio podría retomar. Y quiero mostrarte este canal alcista que he dibujado en esta zona. Quiero marcarlo junto contigo para que se pueda ver. Mira la zona donde se encuentra el mínimo que se encuentra el dólar sol, ¿no? Mira el mínimo que se encuentra. Tengo acá el siguiente mínimo que tengo acá. Después vamos a ver otro mínimo acá, ¿no? Mínimos cada vez más altos. Y mira la zona donde llega nuevamente siguiendo el canal alcista. Así que esta zona es interesante. Los 3.70 por debajo de 3.70 definitivamente ya veríamos proyección hacia la baja, ok? Proyección bajista 3.67. Pero por lo pronto está siguiendo el canal y la probabilidad para estas próximas semanas 3.76, 3.80. Recuerda que es mi opinión, ok? Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del tipo de cambio del dólar sol? ¿Crees que vaya con impulso alcista? Me interesa saber tu opinión. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, pues ya sabes, dale me gusta, no te olvides, comparte la información y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. ¡Chau!